Que vamos a dar inicio, estamos aquí con la hermosa, maravillosa, fuerte, inmortal Eli En su imagen con cara ensangrentada que me encanta No va a estar en ese lado, son todos pares 2410, entonces vamos a buscar por aquí, 2425 es la que estamos buscando No sé muy bien donde estaría el número Eso de ahí no tiene números Está muy cerca para hacer la 2425 Porque si es cierto que ayer los extrañamos bastante Y es grato tenerlos aquí con nosotros de nuevo ¿Qué pasó, guapo? Por aquí Eh, a pata, ¿no? Con estos brazos te he hecho tumba esa puerta Yo entiendo que a veces tenemos que ir a hacer cositas importantes Yo simplemente estoy aquí feliz de que estés Bien, subimos esto Y pasamos Voy a ir, eh, tranquilito, con calma Yo quiero ver como ella se menea ¿Ese jabón yo lo uso para la ropa? Ah, no Pero se parece Es anaranjado y con tapa azul A nuestra merced Dejame a mi hijo Que tengo unos brazos Que da miedo Vamos Ahí Oh, qué bien ¿Hola? Perdería mi humanidad Dice Akimor Bueno, es que sí La verdad es que uno por supervivencia No somos todavía conscientes de lo que podemos llegar a ser realmente Incluso creo que Sería importante Incluso perder la humanidad Bien, aquí aparecerá una Una zona donde estaban ocultos Algunos luciérnagas Pero ya se fueron ¿Quieres ducharte, Lev? Porque huele esa mierda Ah, mentiras Bien, cogemos aquí cositas Me pone un poco nervioso Tener que coger tantas cositas No sé qué se avecina Pero parece que es una tormenta Bien, aquí tenemos un radio Vamos a ver si Podemos coger algo por aquí Parece energía solar Oh, qué inteligentes Yo quiero esto en mi casa, muchachos Yo quiero Tener mi casa completamente Activa Gracias a la energía solar ¿Esta frecuencia está en uso? Habla ¿Ves alguna identificación? ¿Una qué? Es una lista de números y letras Al diablo Habla Abby de Santa Bárbara ¿Alguien me escucha? A la espera ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara ¿Hay alguien ahí? ¿Son más puestos de lucírnagas? No lo sé ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Esta frecuencia está en uso? Hola, habla Abby de Santa Bárbara Hola Hola ¿Alguien me escucha? Si alguien me escucha, responda Responda Hola Hola Abby Te escuchamos fuerte y claro ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425 Nos dieron una pista sobre una base Pero está vacía Buscamos luciérnagas Yo soy luciérnaga ¿Dónde estabas asignada? Estaba en el puesto de Salt Lake ¿Quién lo dirigía? El doctor Jerry Anderson Era mi padre Vaya, mira eso Trajimos a todos los que estaban en las estaciones satélite de regreso a la base ¿Cuántos más son? Somos Casi 200 Y llegan más cada mes Oguen tenía razón Pues seremos dos más ¿Cómo llegamos? Vayan a la isla Catalina Acérquense al gran edificio condomo en Avalon Los encontraremos Ok Ok, los veremos pronto Cambio y fuera Eso espero Buena suerte, Abby de Santa Bárbara Cambio y fuera Vamos, regresemos al velero Dice, no hay nadie parece No amor No amor Si había gente Muy bien Tenía razón Su madre, 200 Eso es mucho ¿Qué fue eso? ¿Por qué me haces repetir que me equivoco? Porque me hace sentir mejor Y porque no sucede con frecuencia Si lo único es que esto le huele un poco mal No, va a salir bien, yo sé A mí también me huele mal No quiero ser pesimista Pero Ahí está Alto No! ¡No! ¡No! No! ¡No! Ven aquí. Ven aquí y déjame verte. ¿Listo? Espera, ¿qué haces? Espera, espera. ¡Mierda! Estás bien. Ve por el pequeño. ¡No lo toques! ¡No te atrevas a tocarlo! ¡Ah, mierda! ¡Qué hombres atrapamos, eh! Perfecto, muchachos. Perfecto. Evidentemente sí salió un poquito mal. Todavía hay que decirlo, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo podemos solucionar, ¿no? Tampoco queremos que Abby muera. Yo, personalmente, ya no quiero que Abby muera. O sea, todo hay que decir. Abby quería venganza. Abby se vengó. Ellie quería venganza. Mató a una buena parte. O sea, se vengó emocionalmente, pero que te cagas. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí con Abby que abandonó a Dina. Vamos, que yo no habría abandonado a Dina. Yo habría tratado de... de que las cosas quedarán bien. Constance 2425. Sí, tiene que estar ahí. Le partieron la nariz. Y yo creo que un par de costillas. Porque ese... Ese batazo que le dieron a un costado... No... No debe ser nada... Nada llevado. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver si también podemos gastar algunas de las... De las... De los suplementos de Ellie. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Ya que estamos... En la recta final. No veo por qué no marcha. No es así. Sigo sin verla necesaria. Sigo sin verla útil. Pero... Bueno. Vamos a ver. ¿Qué armas tengo? Ah, no tengo todas mis armas. Me parece... Genial. Pues porque es genial. No me acordaba que... Que Abby había perdido todas sus cosas... Al momento de estar intentando salir de la isla de los Scars. Y... Y pues nada. Claramente no las pudo recuperar. Y quebrarlos. Y darles... Chumbimba. Muy bien. No le alcanzé a pegar en la cabeza, muchachos. Perdónenme. Pero es que me estaba viendo. Y... Habría sido tonto. Listo. Los demás están por allí. Vamos a ir avanzando. Con prontitud. Contemple. Lo desconfirmo. Está rico. Está rico el café. Perfecto, muchachos. Perfecto. Me encanta eso. Ok, disfrúten de un buen café. ¡Ah! Quítate. Marquín. Quítate. ¿De緣as de pegarme? Se nos complico, se nos complico. Tranquilo, voy a dejar de mirar el chat por un segundo Porque me distraigo A ver, bichacos Si, si Corre Pellez, corre Vuelvo, vuelvo, vuelvo Muéstrate Muere, muere Bien Muy bien F, nada de F Mucha, me sorprende Me sorprende que Que creyeran que iba a ser un F Si es que lo tuvimos Lo manejamos con un temple Con una tranquilidad Con una agilidad Me mandé por ese hijo de madre Pero a cien A ciento diez, digamos Y me lo cargué Muy pero que muy bien Aquí hay algo Ah, también podía entrar por ahí Pero yo prefiero entrar espectacularmente A ver Ese palo es poderoso Claro que sí Mor Cualquier palo que hay entre mis manos Es muy poderoso Uh, muy bien Bueno, cualquier no Cualquier palo que yo tenga Es poderoso Vaya Eso es un tabaleante Es del hospital es group Ah, bueno, listo, listo Perfecto Perdóname que yo, la verdad Tengo una memoria de pollo Muy bien Ya se murió Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Cuál es la gritaera? ¿Cuál es la gritaera? Que me calmas A ver ¿Algún otro? Perfecto Y si te recomiendo Que guardes las balas Las vas a necesitar Si estos infectados Te mataron A ver Vamos a ir con cuidado Porque los víboras Son como Como los lobos ¿No? También son Parecen ser bastante Bien Santa Bárbara Es colina abajo Constance 24 25 Parece ser bastante De matar a mansalva Y pues hay que evitarlo ¿No? Bueno, también capturar gente Como vimos que nos capturaron No sé por qué nos capturaron En vez de matarnos ¿No? Y como que nos querían usar Para algo Y eso no me agrada Muy bien Continuamos Por aquí ¡Hola! Listo ¿Qué streamearás Después del The Last of Us 2? Espero Que me tengan Alguna que otra Sugerencia Que me vendría Bastante bien Porque no tengo Ni idea Pensaba A lo mejor Streamear El El Detroit Become Human Pero no estoy seguro Y si hay algo Que quiero streamear Y es que Con Con un amigo Con el que solemos jugar Tenemos el Green De Green Hell El infierno verde Me gustaría Streamearlo con él También pues para Para hacer Una serie De supervivencia Que estaría Perfecto Pero para eso Necesito primero Mejorar el procesador De mi computador Y eso No pasará Sino hasta después Del 10 De julio No lo puedo creer No me lo puedo creer Bien Pista Vamos a pedir la pista Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Recuperamos Un par de flechas Que lamentablemente Desperdicie Por aquí También una Pero bueno Son cosas Que pasan El Green Hell No sé si lo voy a Streamear aquí O en YouTube Yo creería Que aquí Que puede llegar A ser Bastante divertido Por ahí Que era un disparo A la cabeza Pero parece ser Que no Bien Muchachos Vamos a craftear A craftear Flechitas Listo Tenemos 5 Bien Me parece Espectacular Y pasamos Por aquí Oh Mierda Vamos No 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 Mierda No